Este también parece que están bastante bien hechos los gráficos, pero habéis puesto la letra, la habéis reducido, no sé por qué habéis reducido la letra. Pues había muchos espacios, o sea, es que no tenéis que reducir la letra, lo que tenéis que reducir es el contenido de la letra o poner dos pórteres, pero ahí esa letra se ve demasiado poco. Los objetivos motores, desplazarse con la cuchara, eso realmente es un objetivo de consecución. Tienes que decir qué quieres conseguir motrizmente en el juego, ese es el objetivo motor. Lo que habéis puesto de objetivos motores es lo que está de objetivos de consecución, llegar a la meta también sería un objetivo de consecución, pero tienes que decir qué puntos consigue o lo que sea. Y al final, llegar a la meta antes que el equipo contrario, o sea, el equipo que gana, el que ha llegado o llegara a la meta tal, todo el equipo o lo que sea, concretarlo más, ¿de acuerdo? Pues venga, empezar. Y otra cosa, hay algunos logos que se han achatado y cosas de estas, eso, si le dais al sí, se modifican proporcionalmente. Venga, empieza. Bueno, buenos días. Como bien sabéis, hoy toca el juego de huevo de la cuchara. Lo que voy a dividir en una especie de circuito con cinco ejercicios, esto todo, bueno, tenéis aquí primero que tenéis dos cuadrados juntos de cono, y aquí los dos tantos. En este cuadrado lo que tenéis que hacer es, bueno, también, decir que en cada ejercicio os colocaréis dos tríos. De los tríos, los accedidos de juego a motos tradicionales. Y es una competición de un trío contra otro trío. Por ejemplo, ahora, cuando tenéis la visión, lo que tendréis que hacer es, con el huevo y la cuchara en la boca, realizar un moncho a través de la cita y llegar al sitio. Fácil, ganar en el equipo que antes acabéis de iniciar con cualquier otro. Luego tenemos aquí un juego, que es de los bancos secos. Como podéis ver, os podéis imaginar, lo que hay que hacer es, con el huevo y la cuchara en la boca, andar a la cima del banco y le agarrar, y luego volver a la cita. Y luego, aquel de allí, cuando veis los tres conos, hay colocados tres fichitas a diferentes alturas, lo que tendréis que hacer es ir con el huevo y la cuchara en la boca, y cuando lleguéis a cada cono, desplazaros lateralmente con el huevo y la cuchara en la boca, hasta pincar hasta la ficha. Y bueno, también otro juego es, hemos puesto allí unos aros, al fondo es la postería, y es con el huevo y con el huevo en la cuchara, intentar meter una pelota de bala en la mano por allí por los aros. Y el último es Poyito Inclay, que es el único juego que no es por competición, es uno el que se la queda, y va contando hasta tres, se da la vuelta y los otros tienen que intentar tocar la pared sin que le pillen, bueno, sin que le vea moviéndose con el huevo. Claro, si se da la vuelta e echa el huevo en el suero, tiene que volver a ser al principio. Y también, si se le cae el huevo, pues repite, desde donde sale. Pues venga, empezad ya. Vale, 28 acabáis, venga, vamos. Ah, vale, vale. Venga, aquí los tíos. un día aquí y yo te voy a decir te tengo que enseñar un vídeo porque no sé si lo hago bien porque los dos últimos si Sí, las tengo ahí, pero me he hecho un vídeo para la sacarte. Sí, las tengo ahí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vete! 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 ¡Adiós! ¡Ve! Vale, ayudá a recoger material e unir los conos esos. Venga. ¡Gracias! ¡Vicky! 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 ¡Bravo! ¡Morre más!